En esas cálidas noches jurásicas, ¿cómo hacían los dinosaurios para que la Tierra retumbara? Su vida sexual ha sido durante millones de años un enigma primordial. Ahora la ciencia nos muestra cómo esas criaturas cortejaban, se apareaban y cuidaban a sus críos. Ha llegado el momento de tener una charla fresca sobre la sexualidad de los dinosaurios. Mundo Paleolítico Dino Sex Durante 65 millones de años la vida amorosa de los dinosaurios ha sido un total misterio. Es probable que el comportamiento menos comprendido e investigado de los dinosaurios sea el sexo. Los meros fósiles óseos nos dicen muy poco acerca de sus actos carnales. Por fin paleontólogos como Bob Backer están armando el rompecabezas para completar la visión de los dinosaurios como criaturas que vivían apasionadamente. Estamos viendo sus cuernos. Vemos sus bocinas que hacen ruido en sus trompas. Los dinosaurios tenían tanto interés en el sexo como a las ovejas de cuernos grandes o un alce, ya que sin el sexo uno no puede mandar sus genes hasta la próxima generación. Y si no se hace eso, uno se convierte en un cero darwiniano. Para trasladar sus genes, primero hay que atraer una pareja. Y nuestros amigos desarrollaron una variedad de carnadas sexuales. Colores brillantes, exhibiciones muy elaboradas, y además traducibles en, ven aquí. Hay que anunciar. El mundo de los dinosaurios se desarrollaba muy rápido, y los animales ágiles se anuncian con mucha frecuencia. Estos serían anuncios visuales, a color, con bailes. Un completo espectáculo de Broadway, de despliegues cortejantes. Este comportamiento fue obviado por los primeros paleontólogos. Esta es una galería de los grandes estudiosos de los dinosaurios en este país. El profesor Marge de Yale descubrió a los terceratopos. El profesor Osborne descubrió a los tiranosaurus rex. El doctor Barnum Brown encontró dinosaurios por todo el mundo. S.W. Williston fue cabeza de su departamento en Chicago. Estos señores pensaron sobre los depredadores y sus presas. Pensaron acerca de la masticación, cómo un caballo o un brontosaurio masticaría en las plantas. Pensaron sobre la locomoción. Pensaron cómo escalar montañas y hacer excavaciones. Pero no pensaron en el sexo. Eso estaba totalmente prohibido. Los primeros paleontólogos apenas estudiaron el comportamiento de los dinosaurios. Para ellos la extravagante variedad de cuernos era utilizada para el ataque o la defensa. Estos librepensadores de los dinosaurios asexuales no permitían que sus estudiados fueran animales reales, vivos y resollantes. Es una oveja cuerno grande, es un animal completo, es herbívoro, evita a los depredadores. Pero también está pensando en el cortejo y en el sexo. Literalmente tiene el sexo en su mente. Estos cuernos que dominan la arquitectura craneal son para atacar a sus congéneres durante los retos en la época del cortejo. Y lo que los estudiosos de los dinosaurios no aceptaron fue que estos desarrollaron cosas para el sexo. Los dinosaurios, al igual que las ovejas de hoy, desarrollaron guarniciones craneales para intimidar a sus rivales e impresionar al sexo opuesto. El poderoso tiranosauro Rex también tenía el sexo en la mente. Las crestas óseas de su cráneo eran perfectas para batallar en contra de sus rivales, cabeza contra cabeza, por una compañera en potencia. Si uno tiene unos genes prodigiosos, si uno fuese un tiranosauro Rex, y esos genes fueran los mejores para correr y cazar, de nada servirían si no los puede sacar y mezclarlos con los genes de una hembra de la misma especie para producir nuevas criaturas y posteriores generaciones. Estos tienen una protección ósea como un casco de fútbol, tras el ojo, sobre la trompa, como para amortiguar el ojo y el cerebro. Estas ásperas orillas durante su vida hubieran estado cubiertas por una piel muy resistente y dura. Es claro que eran para golpear. ¿Pueden imaginar dos grandes Rex dándose topetazos durante un combate sexual? Vean estos lanudos bisontes haciéndolo. Ahora imaginen la misma escena con actores que pesaban hasta 8 toneladas. Al parecer, el paquicefalosauro tenía una cabeza para el sexo. Medía más de 3 metros. Y utilizaba su cráneo de 25 centímetros para derribar a sus rivales sexuales. Su cabeza en forma de cúpula lo identificaría ante el sexo opuesto como un compañero fuerte. El mejor atavío craneal le pertenece a una raza de dinosaurios conocida como los ceraptosianos. Especialmente el más famoso de ellos, el triceratopos, llamado así por sus tres cuernos. Cuando los paleontólogos encontraron a este último en las mismas capas terrestres del Rex, asumieron que los adornos y los cuernos eran estructuras de defensa. Pero cuando otros ceraptosianos salieron a la luz, sus atavíos craneales eran tan elaborados que fue fácil explicarlos. Eran muy variados para ser sólo utilizados como defensa, y demasiado frágiles para ataques, defensas o topetazos sexuales. Para saber por qué los dinosaurios tenían atavíos craneales tan elaborados, los paleontólogos se fijaron en los animales modernos. Los antílopes desarrollaron cuernos de varias formas y tamaños, pero no para atacar o defenderse. Las astas indican su madurez sexual a las hembras, e intimidan a los posibles rivales. Los dinosaurios seraptosianos, como el paquilinosaurio, desarrollaron diferentes atavíos craneales en distintas etapas. El paleontólogo Darren Tanke del Real Museo Tyrell de Alberta, Canadá, estudia los fósiles de los paquilinosaurios buscando pistas sobre el sexo y la edad del animal. Aquí tenemos tres moldes de cráneos reconstruidos de un paquilinosaurio. Este que creemos es de una hembra, este de un macho, y este de uno joven. Los adornos del joven y del adulto tienen este aspecto de corteza. Y en los adultos encontramos unos enormes cuernos creciendo en la parte trasera de los adornos. Estos no se desarrollan hasta que el animal adquiere su total madurez adulta y presumiblemente la sexual. Antes, se creía que estos cuernos eran únicamente para protección. Creo que ya podemos decir que de esta manera la madre naturaleza dice, primero, soy un macho o una hembra paquilinosaurio. Y segundo, estoy listo o lista para procrear. El sexo de los paquilinosaurios es pura conjetura, hasta que llega a su madurez adulta y comienza a desarrollar sus atavíos craneales. Los paleontólogos creen que los cuernos de una hembra adulta son menos ornamentados que los más largos y pronunciados cuernos del macho adulto. Aquellos dinosaurios y natavíos craneales elaborados como el gigante brontosaurio pudieron advertir sus intenciones a través del color, tornándose en unas carteleras sexuales ambulantes. Backer piensa que los dinosaurios más grandes, a diferencia de los grandes animales modernos, estaban llenos de colorido. La razón por la cual los grandes animales de hoy son grises es porque son daltonianos. Ellos no ven los colores. Son grandes mamíferos, y los grandes mamíferos son daltonianos. Pero las aves pueden distinguir los colores. Los caimanes y los cocodrilos también ven los colores, igual que las lagartijas. A los peces y a las ranas se les ve una serie de colores brillantes. ¿Podían los dinosaurios distinguir los colores? Sus ojos eran como los de las aves, algo así como los de los cocodrilos. ¿Podían ver toda una gama de rojos, amarillos y azules? Y un brontosaurio adulto podría tener un azul irisado alrededor de sus ojos, tal vez un anillo amarillo y rojo alrededor de su garganta para anunciarse a sí mismo. La mayor variedad de crestas y colores son las de los dinosaurios ornitorrincos, como el critosaurio, cuyo perfil clásico le dio el nombre de lagartija noble. Su primo, el saurólofo, se hacía notar por una punta de su cabeza que medía un metro. La cresta hueca en forma de abanico del lambeosaurio lo caracterizaba entre la multitud. Pero la cresta más prominente entre los dinosaurios ornitorrincos era la del parasaurólofo. De todas las extravagantes exhibiciones sexuales, esta era la más desconcertante. Este poderoso vegetariano que pesaba cuatro toneladas tenía una cresta hueca de dos metros. Su majestuoso atavío confundía a David Weishample, un paleontólogo de la Universidad de Johns Hopkins. La cresta en sí es supremamente frágil. Está hecha de huesos muy delgados y lo más probable es que no podía soportar muchos topes craneales, como se ve en los ovejos de cuernos largos. Como muchos fósiles parasaurólofos se encontraron entre sedimentos marinos, varios paleontólogos sugieren que el cuerno era utilizado como un tubo respiratorio cuando la bestia gigante iba a nadar. Pero el paleontólogo sueco Carl Weimann solucionó el misterio. Carl Weimann en Uppsala se consiguió su propio dinosaurio ornitorrinco con una cresta hueca. La miró y dijo que se parecía a un trombón y era un trombón, servía para hacer ruidos fuertes durante el cortejo. David Weishample se preguntó cómo sonaría la canción amorosa de un parasaurólofo hace 70 millones de años. Él sabía que cuando el animal exhalaba el aire subía por la tráquea hasta la parte trasera de la cresta y a la garganta para salir por la trompa. Weishample se construyó una corneta tan larga como la cresta y aprendió a tocarla. La construcción de este aparato que tengo entre mis manos es por cierto un modelo de la cresta de un parasaurólofo. Tiene el tamaño y la forma perfecta. Está hecho de tubos de PVC y lo construí exclusivamente para tratar de comprender mejor el sonido que uno de estos animales hacía. Así que, ¿por qué no lo toco para ustedes? Esta singular balada romántica seguramente hizo que el parasaurólofo se convirtiera en la diva de los dinosaurios. Utilizando los trombones de su cabeza le llevaba serenatas a su pareja y al mismo tiempo rechazaba la competencia. Después que el canto, el baile y los topes craneales se acababan los dinosaurios se interesaban en la esencia del romance. Pero, ¿cómo lo hacían? Los fósiles no nos lo dicen pero algunos científicos han sacado sus propias conclusiones. Beverly Hustle, profesor británico de zoología y geología ya muerto, era famoso por sus cándidas teorías acerca de la sexualidad de los dinosaurios. Él especulaba que el macho montaba a la hembra por la parte trasera torciendo su cola bajo la de ella para alinear los órganos sexuales. El macho tendría que mantener un pie en el suelo para evitar aplastar a la hembra durante el apareamiento. La cola. Imagínense que usted es un... Osted no sólo publicó sus teorías sino que notoriamente las demostró durante sus conferencias. En lo que estamos interesados está por aquí. Esa es la parte crítica si asumimos la misma posición ahora de esta manera. Imagínense que tengo una cola llegando hasta acá lo que está en este momento haciendo mi mano. Puedo ponerla debajo torcer mi cola y ella también la suya y podemos poner las cloacas en una posición directa y también correcta. Eso es. Muy bien. Ah, gracias. Muchas gracias. Esta precaria posición a tres pies parece funcionar para la mayoría de los dinosaurios pero consideren al estegosaurio. Este literalmente demuestra el problema de la teoría de Halsted. Nadie sabe cómo el macho estegosaurio se sentiría a la mañana siguiente. No lo sabe nadie. Por todo lo que sabemos el impresionante tamaño de los dinosaurios no era proporcional al tamaño de sus órganos sexuales. Al igual que los reptiles modernos los machos no tenían un verdadero pene. El órgano sexual llamado la cloaca está atrás bajo la cola tal como está en las aves y lagartijas. Algunos dinosaurios machos tenían un hueso especial en la base de la cola para maniobrar su cloaca en busca de una buena posición. El órgano del poderoso Rex por ejemplo puede tener hasta 25 centímetros de longitud. Y Halsted decía que el órgano sexual de un prontosaurio de más de 20 metros de altura podría tener unos 45 centímetros. Darren Tanke cree haber encontrado pruebas de que el sexo entre dinosaurios no sólo era torpe sino peligroso. Cientos de huesos rotos y saneados de las colas de los dinosaurios con pico de ornitorrinco. Pueden ver grandes crecimientos óseos y cuando se mira desde la parte trasera se ve la espina neural este proceso ha sido doblado y torcido. Al verlo puedo notar dos o tres fracturas diferentes que se han curado. Estas han sido rezanadas. Algunos científicos han propuesto una solución obvia. Los ornitorrincos eran animales sociales que se interponían en el camino de los otros y se pisaban las colas. Claro que las roturas eran más comunes en la base de la cola que en las puntas. Cuando uno ve estas entonces se puede tratar de establecer cómo estaban formados. Parece como si un gran peso los hubiera presionado desde arriba. Si no es así entonces era porque el animal se acostaba de espaldas y se desplomaba por su propio peso. Pero no veo la razón para que un animal hiciera esto. El paleontólogo Lou Jacobs ha realizado extensivas excavaciones centejas. Él considera improbable la teoría de Tanke. Yo realmente no creo que tenga mucho sentido porque el objetivo de una reproducción sexual es la de tener prole y tiene que haber cierto elemento de placer en esto. Y no creo que el romperse la cola sea algo realmente placentero o agradable y dudo que eso sucediera con alguna frecuencia o si realmente sucedió del todo. Aunque el sexo no fuera muy divertido para los dinosaurios sí funcionaba. ¿Cómo eran los dinosaurios como padres? Hasta hace poco los paleontólogos asumían que ellos eran como muchos de los reptiles modernos. Desobaban y proseguían su camino. Pero hoy los pequeños huesos de bebés dinosaurios están apareciendo y podemos ver a los padres bajo una luz nueva y diferente. Mientras más aprendamos acerca de los hábitos sexuales de los dinosaurios más cambia nuestra idea de ellos. Jack Horner del Museo de las Rocosas en Bosman, Montana ha ayudado para que esto ocurriera. Horner es el Indiana Jones de los buscadores de fósiles. Ha encontrado más huesos de dinosaurios que cualquier otra persona pero nunca había hallado los huesos de un bebé dinosaurio. Un día por pura suerte Horner entró a una tienda de roca cerca a Chotó en el norte de Montana. Cerca de allí en las Tierras Malas la dueña de la tienda había encontrado unos huesos pequeños que no podía identificar. Le pidió a Horner que les echara una mirada y ésta se dio cuenta que ella había encontrado lo que él siempre había buscado los huesos de un joven dinosaurio. Con un equipo de estudiantes de posgrado Horner comenzó a excavar en el lugar donde habían encontrado los huesos. No sólo hallaron fósiles de bebé sino una zona de nidos y muchísimos huevos fosilizados entre las ramas. El sitio desde entonces fue conocido como la montaña del huevo y fue allí donde Horner cambió para siempre la imagen monstruosa de los dinosaurios. Estos dinosaurios sí se habían preocupado por sus hijos. finalmente el haber encontrado estos huevos y los bebés de dinosaurios cambió la imagen que la gente usualmente tenía de ellos. Los dinosaurios eran vistos de dos maneras como adultos grandes o como esqueletos y ustedes saben que nuestros museos los exhiben sólo como esqueletos cosas muertas puestas de pie y los bebés y los huevos finalmente les dieron vida. Ahora conocemos todos los pasos del dinosaurio desde que salen del huevo hasta su madurez desde un adulto sexualmente activo hasta una vieja abuelita. La vida amorosa de estos animales nos da por primera vez una imagen completa de estas fantásticas criaturas. Ellos coqueteaban y peleaban. Hacían sonar sus cornetas y exhibían su sexualidad con un abandono lleno de colorido. Desde los secretos enterrados de la sexualidad de los dinosaurios nos ha llegado una nueva conciencia que los pantanos y bosques donde ellos vivían no sólo eran unos lugares llenos de terror. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.